La increíble suma de dinero que cobra Ivana Icardi por hablar de Wanda Ana Rosenfeld acusó a la hermana de Mauro de facturar cada vez que menciona a su cuñada, con quien está enfrentada. Entérate en la nota El odio entre Ivana Icardi y Wanda Nara no es un secreto La hermana del jugador dejó bien en claro en sus redes sociales el enojo que tiene hacia su cuñada Si bien sus polémicas declaraciones la alejaron de su familia, también la ayudaron a ganar dinero ¿Qué pasa con Ivana Icardi? Ivana ingresó a la casa de gran hermano italiana y cobra una importante suma de dinero cada vez que habla de Wanda ¿Qué pasa con Ivana Icardi? El dato lo reveló Ana Rosenfeld, abogada de la rubia, quien aseguró que hace dos meses se inició una especie de denuncia penal por su imagen afectada por la difamación de Ivana Icardi con cosas que no son reales Ella inventa sobre Wanda, que tiene pantalla todos los días en Italia, y de Mauro, que juega al fútbol Cerremos el derecho de difamar, de inventar, de no ser nadie y colgarse de otro para tener presencia en los medios Si Ivana es convocada por ella, bienvenido sea. Que la llamen por eso, no por sacar trapitos al sol, aseguró Rosenfeld Harta, Wanda decidió tomar medidas legales Harta, Wanda decidió tomar medidas legales Harta, Wanda decidió tomar medidas legales La señora Wanda considera oportuno comunicar que En los últimos meses, ha demandado a la señora Ivana Icardi por difamación, escribió en Twitter días atrás Ana Rosenfeld Ana Rosenfeld acusó a la hermana de Mauro de facturar cada vez que menciona a su cuñada, con quien está enfrentada Entérate en la nota El odio entre Ivana Icardi y Wanda Nara no es un secreto La hermana del jugador dejó bien en claro en sus redes sociales el enojo que tiene hacia su cuñada ¿Qué es la hermana del jugador? Si bien sus polémicas declaraciones la alejaron de su familia, también la ayudaron a ganar dinero Ivana ingresó a la casa de gran hermano italiana y cobra una importante suma de dinero El dato lo reveló Ana Rosenfeld, abogada de la rubia, quien aseguró que hace dos meses se inició una especie de denuncia penal por su imagen afectada por la difamación de Ivana Icardi con cosas que no son reales Ella inventa sobre Wanda, que tiene pantalla todos los días en Italia, y de Mauro, que juega al fútbol Cerremos el derecho de difamar, de inventar, de no ser nadie y colgarse de otro para tener presencia en los medios Si Ivana es convocada por ella, bienvenido sea. Que la llamen por eso, no por sacar trapitos al sol, aseguró Rosenfeld Harta, Wanda decidió tomar medidas legales Después del enésimo e injustificado ataque televisivo sufrido en el curso del programa Gran Hermano, la señora Wanda Nara considera oportuno comunicar que En los últimos meses, ha demandado a la señora Ivana Icardi por difamación, escribió en Twitter días atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!